¡Que de comienzo el Gran Premio de Portugal! Tenemos aquí a Ways de músico hoy Eh, de músico sí, de Volta Verde Cascos ¡No! ¡Comienza! Es una tercera plaza, hay que remontar para poder puntuar Quisimilete el Red Juan Bueno, por ahí, y los cabos lucidos que están ahí ¡Estamos! Sextos No es malo Un segundo de Charles Leclerc A ver si me lo como Pero, he recortado un poco más ¡Gracias! 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 ¡Venga! Pero bueno, la idea era esa Un metro más a la izquierda A ver, estamos en un segundo de Charles Creo que, visto lo visto no lo voy a poder fijar Creo que, creo que, acá está No, Ways, no, por favor A partir de esta vuelta se permite el uso del DRS Podemos activarlo cuando rodemos a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación ¡Bien! ¡Casco! ¡Dios! Se me ha ido el casco ¡Se me ha ido el casco! Me he quedado a un medio sordo Prepárate para la lluvia en unos diez o quince minutos ¿Lluvia? Jorge, nunca aciertas No sé por qué te aciertas ¡Suscríbete! 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 ¡Coma 13 minutos! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No acertan ni una, esto, meteorológica. Ni una hasta ahora, porque... Oh, vamos. Pero vamos, si llueve, igual lo ideal sería mantenerse en vista. Claro, eso nunca lo sabremos hasta que pase. Pues que, tío, pues no puedo acertar. Nada. No, no, ya está metido. ¡No! ¡Aperto! ¡No! 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 El coche de delante va muy lejos, a 8,1 segundos. Me había dado cuenta que se había ido a tanto, suerte que no me había dado. Juan Kettler. Mira, no hay nada. Los que paren probablemente no hay nada. En esta vuelta, en esta vuelta, adelante. Hostia, ya tampoco me voy. Es que ya no metía el coche, no podía meterlo. Dios lo oscuro. A ver, si estáis viendo esto, que no lo he hecho queriendo. Me ha tocado, ¿no? Nos hemos tocado. El coche que llevamos delante nos saca 9,4 segundos. Bueno, el top 5 ya lo tienen asegurado. Es que no hay foot, ¿eh? ¿Ya está? Chance of Oxys. Cuando me toquéis el alerón, he puesto que no, ¿eh? No tocar el alerón. Solo ruedas. Venga, rápido. Sal ya, sal ya. Bien, buena parada, ¿eh? Buena parada. Esa ha sido la última parada. No hay más entradas en boxes. Mazepín por delante. Estupendo. Mira, hazle ahí atrás. Es concentrado el sonido de casa. No me has comentado algo de los... Nos digo, hostia, como sea el marido. Como sea el marido. Parece que va a llover. Esperamos que empiece en unos cinco minutos. Cinco minutos para la lluvia. No, me jodas. Hay que tirar a saco. Que me lo estoy logrando. Para salir delante de Sainz. ¡Adiós, matrimonio! ¡Callum está en boxes! ¡Callum en boxes! ¿Para ahora por él? ¡Ahí hay! ¡Sí! ¡No! ¡Al límite! ¡Vámonos! Sainz vamos a fregar mucho, ¿eh? Yo no te voy a dejar tan rápido ¿No crees? Tal vez es que tú seas bastante más rápido que yo Pero yo soy un mahuarro Lo vas a ver, te lo voy a demostrar Dios, ¿qué es un tanco? Un tanco y despejado Vale, despejado Despejado y tanco Una puta línea de meta, ¿eh? ¡Ojo! La Tifi me puede servir de ahí Creo que tengo de rensa al menos Sí Es bastión Me voy sin todas largas Todas largas Todas largas Todas largas Putrísima, perdón ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? ¡Qué haces animal! ¿Qué haces? ¡Tú tampoco! ¡Pero si no había sitio ya! ¡Ya es muy tarde! ¡Joder! ¡Qué día! ¡No entres los pájaros ahora! ¡Me cago! ¿Qué habéis tirado? Me estáis deshaciendo la habitación Estoy en una carrera muy importante Bueno, parece que está peleando con Ricciardo y que eso me ha dado la vida aquí Wait, como bajes a la mano verás tú, eh ¡No te voy a dar pipas! ¡No te voy a dar pipas, eh! ¡Avisad! Ya sé que conduzco de culo no te rías ni, ¿vale? ¡Vale! ¡Hemos perdido un puesto! ¡Perdemos un puesto! ¿Qué dices? ¡Nunca perdemos puestos! Si algo vamos a hacer... Mira, rápido no vamos a poder ir Pero... Dios lo sé Aquí para que no pueda meterse ¡Ja, ja, ja! Me nace todo de aquí Pero... Nos quedan cinco vueltas de combustible Nos quedan cinco vueltas de combustible La clave del último sector, sin duda Poder sacar la distancia justa Para poder trazar y que no me pase con derrisa Pero esta vez no va a poder ser ¿Está cerca? ¡No, Tom! ¡No, Tom! ¡No, Tom! Hay una fiesta aquí, el truñecito, la vamos a llamar, me cago un wey del hombro no me mueras, chico, que tienes con mis corazones, de verdad Ya sabes que siempre tengo miedo a trancear, pero siempre lo hago lentísimo porque cuando me voy más rápido tranceo Oye, no, déjame las pestañas, loco A ver, todos los que están viendo ya saben cómo va esto, wey, parece que si te extrañeas te la vas a perder, ¿por qué? ¿por qué, wey? ¿por qué? Porque esto es la Fórmula 1 en estado puro, por si no le puedes atacar a las pestañas, tienes hermanitos ahí para jugar Tienes que venir aquí encima, wow, qué mal lo ha hecho, ay Dios mío que me la ha dejado Nada, nada, primera curva, me pierdo a tope No puede, no llega, no sé si le falta algo de punta o qué Ahí quería hacer la... la guardada de frenar de más, para que pierda toda su ventaja Nada, aquí no le pasa, aquí no le puedo pasar, no, 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 déjese de aquí A no ser que se tire en la curva, pero en la curva está muy bien ¡Lluvia! Algo de información sobre la tici, está fuera de la carrera Está lloviendo, está Está lloviendo Quedan unas tres vueltas de combustible ¿Qué hago? ¿Paro o no? ¿En esta no? Porque todavía está seco, seca la pista Bandera amarilla ¡Qué susto me ha dado! Cuidado, ha habido un percance en el siguiente tramo de la pista Bandera amarilla, no adelantes Aquí ya no tiene sentido parar por la lluvia Lo bueno no va a haber de resa El coche de delante va a... 20,1 segundos ¡Carlitos! ¡Me cago en todo! ¡Me vas a morir aquí! En la izquierda, en la recta, es de su ciudad ¡Ay, qué joder! ¡Shack! ¡Qué joder! No es mi culpa que conduzca así Normal que sea un conductor colérico con estos bichos ¡Shack! ¿Pero qué joder te ha pasado? venga no ha parado nadie, o sea, pues que para las vueltas que quedan no tiene sentido no tiene sentido a tu compañero de equipo le sacamos 21,7 segundos no, 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 no no, no hay hueco ahí, melón vale, hemos perdido un puesto, céntrate ¿cómo puede ir tan rápido? si patina, que flipas esto atención, última vuelta, repito, última vuelta así que de septima me calma ¡aloco! solo queda una vuelta de combustible joder, aunque esté frenando bien, se me está yendo al fuerte no tiene idea ¡alcoito Ricardo! me ha parado otra vez a la izquierda, inalcantable se me ha ido el coche, me tengo la suerte de tocarle ahí muy bien, muy bien, encantado sí, sí, sí vale, te a recoger, coma y tráela a casa de locos, carrera de locos ¿sí, Jack, de locos? ¿es un loco? ¿se ha unido? ¿el piloto del día? ¿se ha unido? y así termina este gran premio de Portugal con esa victoria sensacional que han logrado David, cuéntame ¿qué factores los han llevado a este triunfo? creo que la buena gestión de los neumáticos y el pilotaje fluido han sido factores muy importantes en la victoria esa combinación ha permitido exprimir al máximo los compuestos en todo momento Red Bull han sido los vencedores de hoy tras toda una demostración de pilotaje se están esforzando veamos rápidamente cómo ha quedado la clasificación de los pilotos es un gran resultado para Lewis Hamilton que cobra más ventaja en la cabeza y bien, David ¿quién ha sido para ti el piloto del día? yo me decanto por el capitán hoy hemos visto de todo durante la carrera pero ellos han sido los únicos que han sabido materializar su potencial vamos a ver vamos a ver vamos a ver